se espera una rueda de prensa oficial a final de la tarde de este jueves en la que el ministro dará a conocer a toda la población los detalles de este desconfinamiento por fases. Son cuatro fases que incluyen obviamente la reactivación de la actividad laboral por momentos, ¿no? Porque todavía no sabemos cuándo va a suceder, sí sabemos que será a partir del 2 de mayo que los adultos podrán dar un paseo, podrán hacer ejercicios, a mediados también a finales del mes de mayo, algunos negocios podrán abrir, algunos restaurantes abrirán sus terrazas, pero a una capacidad de un tercio. Todavía hay muchísima confusión desde España, les confieso, porque por ejemplo hasta en el modelo educativo no tenemos información, sí se dice que las actividades escolares van a estar suspendidas hasta el mes de septiembre, pero obviamente esto va a generar también un gran colapso social en vista que si hay muchos adultos padres que se van a reactivar, que van a volver a sus puestos de trabajo, ¿con quién dejarán a los niños? Obviamente esto acompaña el peor escenario económico en este país, ya que este jueves se dio a conocer la cifra de la caída de la economía, de la caída del PIB que se sitúa en 5.2. Les confieso que todos los titulares de la prensa están dedicados a este evento histórico que no se compara ni siquiera en el periodo de la posguerra civil, ni siquiera tampoco en la crisis que comenzó en el año 2008. La gran caída y el hundimiento de la economía, tanto en el consumo familiar, en las actividades recreativas, han puesto a España un escenario bastante, bastante difícil, sobre todo cuando estamos en un momento en que todavía hay un gran riesgo de contagios, aunque las cifras y la tendencia estén hacia la baja. De hecho, se han registrado menos muertes en las últimas 24 horas, son hasta el momento 24.543 víctimas mortales. Estos 268 nuevos fallecidos es la mejor cifra que tenemos desde el 20 de marzo y todavía se sigue buscando esa baja que tanto quiere el Ministerio de Sanidad para tener una mayor confianza en la población, aunque las cifras de contagios estén hasta el momento en 213.435. ¡Gracias! ¡Gracias!